Te fuiste dejándome mil heridas Te fuiste y te lloraba el corazón Y hoy vienes preguntando por mi vida Insinando que aquí me ha dado pasión Querrías regresar como si nada Encontrarte con el tonto que fue yo Pero por lo que haces un día paz Esta vez que el sufre no soy yo No te esperabas que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Porque he aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo alguien mucho mejor No te esperabas por mi pude levantarte corazón Querrías regresar como si nada Encontrarte con el tonto que vivió Pero por lo que haces un día paz Esta vez que el sufre no extrañara tu amor No te esperabas que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Porque he aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo alguien mucho mejor No te esperabas Hoy pude Arrancarte Corazón 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 Corazón